¡Vamos, Diego! Por esa... En la clase de preguntas soy yo, Abote. Y estaré haciendo el apoyo emocional. ¿Qué tal de Diego? En este gameplay de Mons vs Omnistute Time. En el final de la edición. Esta actualización salió recientemente. Y yo con mis medios le pase a Diego. A ver. La verdad, hola. Cuiden sus culos, que ya vienen los luches. Los luches. Claro, te digo, un... ¡Penis poder! Pero sí, pequeño. Básate. 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 Wow. Wow. Oye esto. Estos nutrientes infinitos se acaban en el primer nivel. Ya no vas a tener nutrientes infinitos. Después de este nivel. Se dio completo. No pues ahí no le des click. Bueno. De verdad. Juntos extras. Son anuncios. Estos anuncios de Tik Tok chino. Estos anuncios, esas maneras. Sextas. Estos anuncios de Tik Tok chino. Os anuncios de Tik Tok chino. Son anuncios de Tik Tok chino. ¡Oh! Tienes dos, uno, dos, y más monedas. A ver... ¿Cuándo tenías el skin? ¿Por qué no avisas que tenías el skin? ¡Qué bufú! Les voy a enseñarles cómo crear una buena en general. No me preocupa del tanto cuando son mis dos chinos. O sea, no sé. Para que tengas ahí tu foto de perfil y eso. Y para que tengas... Las diamantes. Estas. Hay todo de chinos. Hay todo de chinos. No. No. Ok. No. 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 con más cien razones vamos un siguiente extra y has puesto bueno supongo que no se quede llegó a un otro un minuto de los higasoles que también no tiene este es por ahora vamos a ir con solo 3 giras, solo es seguro ya tienes los nutrientes llenos vamos vamos a ir con el video el dios esta completando el juego de su estatus chino tienes los regalos diarios los regalos diarios se consiguen entrando cada día a juego bueno digo ya se va a defender la acción y no es decir eso el dios 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 Gracias. 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 Y realmente, literalmente, 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 literalmente ahí, en la descripción del zombi este, el zombi lo veo que mató al enemigo, Diego, aparecía que lo tenía, que tenía que vencer con una planta de hielo, y Diego tiene una planta de hielo, que fue que se lo sobres y se llama de hecho, que está observando, ¿no? ¡Vamos, Diego! ¡Lasas religiosas, hermanos! ¡Vamos, Diego! ¡Eso, por eso es sincero! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Tudo ves que arriba te aportan una planta de hielo, y sabes que no lo sabes cumplir! ¡Aaah! ¡Viego! ¡Viego, vas a jodir! ¡Tienes una planta! ¡Tienes una casilla sin nada! VIAGA Ya perdió, ya perdió, ya perdió, ya perdió, ya perdió, ya, ah no, teníamos el cliente. Ya ganó, ya ganó, ya ganó. Ay, necesitamos enseñar un poco más. Hay que enseñar que el juego hace punta contra el hielo, hace punta contra el hielo, hace punta contra el hielo. Bien. ¡Diago, Diego! ¡Diago, Diego!